Música Sergio Moreno, asistente de la unidad de planificación nos informa que estarán apoyando el plan de acción por si se ha dado a conocer que en el departamento de Putiapa son varias las comunidades que son afectadas por la sequía Desde el día, bueno, lo que se ha hecho es que desde el día sábado se reunieron aquí las autoridades con orden de la vicepresidencia y se organizaron las diferentes instituciones para hacer un trabajo de visitar algunas comunidades del municipio de Putiapa ese fue el primer trabajo, se organizaron y entre día domingo y día lunes se hizo el trabajo de campo el día de hoy ya prácticamente solo está el sistema de liquidificación de las comunidades que ya se visitaron Son todas, al nivel del municipio de Putiapa son todas, una con mayor grado de problema y otra con menor, pero son todas ¿Qué tipo de ayuda le estarán dando? Desconocemos el tipo de ayuda que fue a darse, porque solo se está digitalizando, solo se sacó información del campo y se está digitalizando ¿Aproximadamente cuántas personas están siendo damnificadas? Por el momento todavía no se ha damnificado la información que se tiene Tendríamos que, si llegara a haber alguna situación, tendríamos que ver en qué, esperamos las órdenes de las autoridades superiores No sabemos cuándo, todas las instituciones de gobierno, todas Todas las instituciones de gobierno, ¿qué tipo de mensaje le deja al pueblo de Putiapa con relación a la sequía que estamos viviendo? Estamos muy preocupados, muy preocupados porque sabemos que todos los agricultores están sufriendo Todos los agricultores, ya sean agricultores de subsistencia, sedentarios Y que la situación también, así como los afecta a ellos, también afecta a la demás población No solo lo miremos por los cultivos, sino que lo miremos también por el lado del agua Podemos tener problemas fuertes, al que el invierno sea escaso, que las fumandos freáticos puedan tener agua en su momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!